bienvenidos amigos y amigas a un nuevo vídeo de clubes del mundo es sabido que la liga sueca es una de las competiciones ligueras que se disputa durante un año natural a diferencia de las ligas clásicas que se disputan entre agosto y la primavera del año siguiente hoy os hablaremos de lief elsborg un club tradicional de la liga de suecia y que tiene su sede en voraz situado al sur de suecia el equipo juega en la svenska la primera división y ha pasado la mayor parte de su historia en la máxima categoría del fútbol sueco el elsborg disputa sus partidos como local en el voraz arena con una capacidad para acoger a 17 mil 800 personas todos ellos sentados el estadio fue inaugurado en 2005 y es propiedad del propio club el nor y f también utiliza el estadio hasta hace poco era el único estadio de la svenska construido en los últimos 40 años el voraz arena no sólo abrió una nueva era para el el fútbol sino también para otros clubes de la liga sueca ya que el el fútbol fue el primer club que construyó un nuevo estadio en propiedad muchos otros clubes siguieron sus pasos tratando de poseer su propio estadio para obtener grandes recursos económicos el club fue fundado en 1904 por un grupo de 19 jóvenes su fundador el atleta carl larsson creó el equipo ya que el principal club deportivo de la ciudad el voraz atletic no incluía el fútbol en su programa en 1906 el nombre fue cambiado a jefe el fútbol porque los fundadores sintieron que había demasiados equipos con la ciudad de voraz en su nombre en 1926 el fútbol ascendió a la liga al svensken por primera vez en su historia durante la década de 1930 el fútbol logró construir un equipo muy fuerte liderado por el delantero sven jonason quien apareció en las copas del mundo de 1934 y 1938 el fútbol conquista su primer título de la liga sueca en 1936 a la que siguieron dos títulos más poco después en 1939 y 1940 durante este período el el fútbol contaba con hasta siete jugadores en el equipo nacional sueco en 1941 el el fútbol se convierte en el único equipo de la liga sueca que ha logrado ganar a la selección nacional a mediados de la década de 1940 el fútbol estuvo cerca de volver a ganar la liga pero terminó segundo durante tres años consecutivos finalmente los días de gloria del elfborg terminaron y el club no puede evitar el descenso a segunda división en 1954 en 1960 logró el ascenso después de una temporada impresionante con 20 victorias en 22 partidos y un año después logra ganar su cuarta liga en 1961 convirtiéndose en el primer equipo sueco en ser campeones como recién ascendido en 1977 el elfborg alcanzó el subcampeonato pero los años siguientes fueron difíciles para el club en 1987 el elfborg terminó último y no regresó a la máxima categoría hasta 1997 gana sus dos primeros títulos de copa en 2001 y 2003 en 2005 el elfborg invirtió mucho dinero en la construcción del voraz arena y en el fichaje de varios ex jugadores del club las inversiones dieron sus frutos y el quinto campeonato sueco llegó en 2009 el primer título de alzvenscan del club en 41 años el año siguiente el elfborg participó en las rondas previas de la liga de campeones por primera vez y posteriormente llegó a la fase de grupos de la copa de la uefa también por primera vez el elfborg fue uno de los campeones de la copa intertoto de la uefa en 2008 en los años siguientes el elfborg se estableció como uno de los grandes clubes del fútbol sueco los objetivos se marcaron en acabar entre los cuatro primeros clasificados y asegurar así la calificación para disputar competiciones europeas cada año en 2012 el elfborg se hizo con su sexta liga en un ajustado final de temporada superando a la ike malmoé y el aica estocolmo como campeón sueco el elfborg disputó la ronda clasificatoria de la liga de campeones donde eliminó al daugava daugapils letón en segunda ronda pero fue eliminado por el celtic de glasgow en tercera ronda si consiguió entrar en la fase de grupos de la uefa europa league donde quedó encuadrado en el grupo c junto al standard lija y el red bull salzburgo su tercera copa sueca la conquista en 2014 al vencer en la final al elfborg por 1 a 0 el voraz arena también es conocido informalmente como la fortaleza del elfborg ya que el equipo es uno de los más fuertes como local en la liga de svenskan en la década de 2000 a 2010 y esto es todo por hoy como siempre nos vemos en el próximo vídeo te ha gustado el vídeo si es así puedes suscribirte a clubes del mundo para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal también puedes apoyar con una donación para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en clubes de mundo el botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal en la parte superior derecha o en el texto de descripción del vídeo cada club tiene una interesante historia que contar y en clubes del mundo os la contamos